Hola amigos y amigas, bienvenidos a tu canal Galerías TV. Yo soy Laura Torres y esta es nuestra sección de Cultura. El tema de hoy, el MUAC, Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo, mejor conocido como MUAC, y ubicado en la Ciudad de México, se inauguró en noviembre del 2008. Este fue el primero en poseer una colección pública de arte de este movimiento en nuestro país. El museo fue diseñado por el arquitecto Teodoro González de León, uno de los arquitectos más influyentes de la arquitectura mexicana. Cuenta con un programa dinámico de vanguardia, que comprende exposiciones de arte sonoro, audiovisuales, cinéticas y de artes escénicas. El MUAC constituye un espacio para la apreciación y deleite de las manifestaciones artísticas contemporáneas. La mayoría de los artistas que exponen son mexicanos, aunque también presentan material de algunos invitados extranjeros. Las exposiciones se presentan en un mismo tiempo, así el visitante puede relacionarlas, interpretarlas y comparar las soluciones artísticas. El espacio de experimentación sonora es un cuarto oscuro, donde se reproducen obras sonoras de todo tipo. Sin duda es una de las propuestas más interesantes del museo. El MUAC cuenta con el programa Enlaces, el cual invita a jóvenes universitarios de distintas carreras a realizar su servicio social, por lo que están capacitados para contestar las dudas o reflexionar con el visitante las exposiciones, las piezas o sobre el museo en general. Cuenta con excelentes ciclos de música y conciertos, además de talleres y seminarios. En su tienda podrás encontrar sofisticados regalos, libros de arte y hasta objetos de diseño que todo hogar contemporáneo puede lucir. El MUAC también cuenta con un laboratorio de restauración que tiene como objetivo proponer y desarrollar nuevas técnicas de conservación del arte contemporáneo. De esta forma, el programa Obra en Obra dará cuenta de los procesos de intervención de las piezas que se llevan a cabo en el laboratorio. Vale la pena informarse acerca de las interesantes exposiciones temporales. Para más información, visita www.muac.unam.mx Recuerda, estamos aquí en tu canal Galerías TV. Yo soy Laura Torres y es un placer estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.